vamos a compartir el día de hoy la clase de comunicación dice lectura y comprensión lectora de poemas ya vamos a ver varios ejemplos de poemas para tener una idea porque en la siguiente hora ya nos va a tocar escribir ya a ver dice lectura y comprensión lectora de poemas cuál es el propósito de la clase identifique información explícita que se encuentra en distintas partes del poema ya y de paso vamos a ver ejemplos de poemas a ver en este primero manos y pies mira es un poquito alegre bueno todos en realidad tienen algo de sentimientos no dice manos y pies a él le voy a pedir que me ayude a leer vamos con esthercita a ver esthercita leme la primera esta toda esta primera parte ya a ver vamos a estar esther se llegó a conectar no está esthercita ya avanzamos a ver renato ahora ahora está bien ya renato me vas a ayudar a leer esta primera parte ya a ver solamente esta primera parte a ver leme renato escuchamos a renato 1 2 3 con los dedos de las manos bueno las cuento 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 las nubes en verano con los dedos de los pies ando al derecho y al revés muy bien a ver yadasa me vas a leer esta segunda parte ya a ver yadasa a mí me gusta ser un artista haciendo juegos de equilibrista manos abajo y pies arriba muy bien quien lo escribió acá está quien lo escribió no yo yo mi colega maría hasta ahí nomás ya miren a ver solamente me va a contestar porque le quiero preguntar a yuriana que le toca yuriana cómo sabes que este es un poema a ver cómo porque tiene dedos y manos termina en os ya que cómo se llamaba eso cuando coincidía cuando había decimos que hay que a ver este yoshi apaga tu micro por favor se escucha lo que estás hablando yoshi apaga tu mis mis yo encontré otra no un ratito todavía no renato les toca yuriana a ver yuriana cómo sabes que es un poema porque otra vez porque tiene porque tiene rimas ah eso era es una característica con los dedos de las manos cuento las nubes en verano con los dedos de los pies ando al derecho y al revés a mí me gusta ser un artista haciendo juegos de equilibrista manos abajo y pies arriba muy bien no hay en diferentes este cómo se llamaba cada línea a ver yuriana te acuerdas yo sí mis yo encontré otra palabra que también termina en os un ratito renato vamos a terminar con yuriana yuriana cómo se llamaba cada línea en un poema cómo se llamaba acuérdate a ver a ver quién se acuerda cómo se llamaba cada línea en un poema cómo se llamaba mis párrafos verso 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 muy bien muy bien los que contestaron ahí yo la vi macarena no y diadaza y yo la dije ya macarena y diadaza las dos las dos macarena y diadaza cada línea no se olviden que se llama verso y el conjunto de versos cómo se llamaba el conjunto de versos estrofas muy bien ya eso sí se acordaron estrof ya por eso sabemos que es la palabra encontrar que también termina con os a ver renato cuál juegos porque también termina con os también ya muy bien ya a ver vamos a recordar que con estas características que acabamos de decir por eso sabemos que es un poema porque tiene versos tiene pa estrofas estrofas hay rimas también no a ver vamos a recordar lo siguiente los poemas son textos que se escriben en líneas cortas las líneas cortas son los versos ya te das cuenta que no no ocupa todo el mano de margen a margen no es son líneas cortas ya generalmente poseen musicalidad debido a que las palabras finales de cada verso suenan igual o similar ya hay un parecido como estábamos encontrando con dedos con manos quien encontró otro a ver que rima en dos palabras que rima dentro de esto a ver otras dos palabras que rime miren las terminaciones mayormente son las palabras que están al final no de cada de cada verso de cada línea a ver quién que hay una rima a ver cuáles podrían ser de este lado de este lado qué palabras riman artista con equilibrista muy bien artista con equilibrista perfecto vamos avanzando a ver las actividades de este pequeño poema dice luego de leer contesta eh vamos a a preguntar a ver nos quedamos en yuriana no a ver santiaguito es tu es tu y este tu idea santiago no está en el libro ajá no están atentos dije que esto lo que vas a hacer ah ya josecito estás disculpado te digo jose que esta clase no está en el libro ya estamos preparándonos porque en la siguiente hora ahí si vamos a usar el libro y vamos nos va a tocar escribir vamos a ver ahora ejemplos ya ejemplos para poder este saber que es un poema y tener una idea de lo que vamos a hacer a ver santiago consideras que el texto lo que acabamos de leer tiene musicalidad musicalidad tú que dices y mojado y mojado y mojado joshi apaga tu micro por favor joshi mis yo estoy la pregunta número 2 no vamos con pero hay que esperar el turno tienes que esperar el turno ya santiago has escuchado lo que hemos leído no es cierto ya tiene musicalidad no mis ah santiago que dijiste no mis es lo que trae un poco más tarde ah ya no has podido escuchar ya entonces vamos avanzando con las gemelas a ver cami o sofi el texto que acabamos de escuchar tiene musicalidad ustedes que dicen cualquiera de las dos a ver cami o sofi mis me escucha si si te escuchamos ya acá acá mi no se si la escucha a mi ya a ver quien me quiere contestar esta primera tiene musicalidad lo que acabamos de escuchar yo mis yo sabat yo mis a ver yo sabat primero yo sabat a ver vamos yo sabat que dice si tiene musicalidad muy bien y como si te diste cuenta como si te diste cuenta que tiene musicalidad porque cuando hay algunas partes de ajá de algunas versiones donde hay musicalidad claro porque son similares no los sonidos si son similares entonces muy bien muy bien este yo sabat te felicito a ver en las fíjate en las últimas palabras de cada línea o verso que tienen en común algunas de ya la hemos visto no algunas de ellas que tenían en común que tenían rima no hemos visto algunas de ellas a ver que palabra a ver renato que palabra no está en el poema cabeza muy bien todas las demás están si volvemos a leer el poema todos están menos cabeza de dos manos pies cabeza no ajá muy bien está atento quiere decir a ver piensen a quien me dice dos otras palabras que suenen y que no estén en la de poema otras a ver acuérdate de tu vocabulario lo que las palabras que conoces mis dedos y manos no me tienes que decir palabras que suenen igual que artista o equilibri de artista o equilibrista palabras que suenen igual cuáles podrían ser quién piensa a ver piensen piensen acuérdense en su vocabulario las palabras que conoce qué palabras desde niño me dice cariño no de macarena con las palabras artista y equilibrista o sea palabras que suenen igual que estas el final no el final sea igual que estas palabras a ver pintor mis no son con estas palabras o sea tienen que terminar parecido a estas palabras una página mis yo sé a ver carmencita egoísta muy bien carmencita mira la palabra egoísta rima egoísta artista rima rima no está en el libro carla no estás atenta mis yo sé una a ver otra palabra ya das dime otra casaquita casaquita más o menos no más o menos a ver alguien más piensen a egoísta pantequista qué no me inventen palabras mis guitarrista mis guitarrista ya guitarrista malabarista malabarista mis malabarista muy muy bien también por ahí alguien dijo revista muy bien a ver qué palabras había considerado yo mis dentista ahí está dentista qué buena muy bien dentista también esa cabe más no dije yo mis muy bien camila muy bien ya estoy viendo quién lo está hablando muy bien ya miren habíamos bueno yo había pensado en estas malabarista que alguien lo dijo también vista también puede ser mira parece suena el final es parecido revista también ya mis también existe marxista mis machista un surfista mixta mixta guitarrista guitarrista una mujer mixta bien surfista 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 uy mira cuántas palabras más ustedes sabían y marxista marxista bueno aunque algunos no sabrán qué es eso ya ya avanzando yo no sé qué es eso pero igual yo lo digo ya muy bien avanzando marxista 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 franca y para cruel que me arranca el corazón con que vivió con que vivo con que vivo cardo mi artigo cultivo una rosa blanca que bonito suena, no hay musicalidad acá en este poema también lo que está rimando está con con negrito en negrita, muy bien le voy a pedir que me lo vuelva a leer a ver, le voy a pedir a vamos por acá a ver Carmencita, léemelo otra vez vamos a volver a leer cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para cruel que me arranca el corazón con que vivo cardo mi artigo cultivo cultivo una rosa blanca muy bien miren, dice que este poema está dedicado a la amistad qué bonito, ¿no? dice que lo puedo leer porque me encanta ajá, a ver, voy a pedirle a Yadaza escuchen, ¿ah? solamente Yadaza a ver, Yadaza dime qué parejas de palabras riman a ver, ¿cuál con cuál rima? enero y sincero muy bien a ver, ¿otras? otro par de palabras mi yo se arranca y arranca ajá mi yo a ver, Renato tú dime otro mi yo otra pareja de palabras blanca y franca también también yo tengo una también yo tengo una a ver, Yoshi dime una más otra pareja más cultivo vivo muy bien ya, miren lo que quiero que vean en este ejemplo es que no necesariamente es con la que sigue por ejemplo blanca rima más con esta ¿no? algunas sí son con la que sigue con el verso que sigue ¿ya? y no siempre tienen rima acuérdense que hemos visto en el ejemplo anterior no todos los versos van a rimar con el que sigue tú tienes que ver esto también como ejemplo ¿ya? a ver estamos viendo ejemplos porque después en la siguiente hora ya te va a tocar a ti escribir ¿ya? vamos a ver otro ejemplo bueno, acá es también este poema vamos a subrayar las palabras que riman ¿ya? qué familia vamos a continuar leyendo no sabíamos que va por acá arriba Jeremy léeme esta primera estrofa ¿ya? a ver Jeremy léeme esta primera estrofa ¿y si eso está en el libro? no tienen que ver todo en la pantalla a ver Jeremy leemos la mona Ramona no tiene corona usa delantal para cocinar muy bien Jeremy seguimos con Zahir a ver Zahir léeme esta segunda estrofa sus cinco monitos son cinco diamantes diablitos su esposo es muy dormilo es un dormilo muy bien a ver seguimos con acá la tercera estrofa a ver este Macarena todo esto hace reír ajá a ver Macarena esta estrofa su hermana Juana se recoge bananas su tío José su tío José ya casi no ve casi ya no ve ¿no? muy bien a ver seguimos con Carlita a ver Carlita esta estrofa Carla la mona contenta hizo té de menta ahora trabaja y reina en su casa punto muy bien Yoshi léeme esta última estrofa su primo Perico que es un mono rico trajo a Ramona una bella corona muy bien listo vamos a está bonito ¿no? pero si lo leemos hay que practicar un poquito más la lectura es muy graciosa es muy graciosa y hace decirlo todo junto y como si cantara es parecido a ver vamos a escuchar a Yosabad a ver Yosabad léemelo todito completo la mona Ramona no tiene corona usa del altar para cocinar sus cinco monitos son cinco diablitos su esposo Ramón es un dormilón su hermana Juana recoge bananas su tío José casi no ve la mona contenta hizo té de menta ahora trabaja y reina en su casa su primo Perico que es un mono rico trajo a Ramona una bella corona claro que acá Yosabad le ha puesto su propio ritmo parece una canción Yosabad le ha puesto un ritmo yo tengo otra canción pero diferente Yosabad le ha puesto su ritmo yo también tengo otro a ver Yoshi léemelo tú y ahí avanzamos a ver Yoshi léemelo pero mi yo creo que su primero Perico es el primero porque la monita contenta reina también es el segundo vamos a escuchar a Yoshi a ver Yoshi léelo la mona romana no tiene corona su esposa dental para cocinar sus cinco monitos son cinco deditos su esposa Ramón es un dormilón su hermana Juana recoge banana su tío José casi ya no ve la mona contenta hizo té de menta ahora trabaja y reina en su casa primo Perico que es un mono rico trabaja trajo 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 a Ramona Ramona una bella corona ya listo ya le pusieron ustedes parecen raperos ajá ya ¿me se puede decir algo? a ver vamos a escuchar a Joao Joao dime yo creo que primero va a ser su primo Perico porque ahí dice que reina y primero debe ser esto porque primero le trajo la corona y después el de arriba bueno así está el poema empieza acá y termina acá ¿ya? bueno esto apreciación a ver vámonos con como ustedes no tienen para subrayar vamos a hacerlo acá en la pantalla nomás ¿ya? a ver ¿qué palabras riman? a ver Joao tú ¿qué palabras riman? ¿qué palabras has encontrado que riman? bueno a mí porque yo me fui al baño ay yo sé ya das dime palabras que riman a ver Ramón y Corona muy bien otra pareja Ramona con Corona otra pareja Monitos y Diablitos Diablitos muy bien ¿puedo participar? a ver Yuriana otra pareja Ramón y Dormilón Ramón y Dormilón muy bien José Rojas a ver José Perico y Rico Perico con Rico muy bien Esthercita a ver Esther Hermana Juana Hermana Juana bueno aunque está en la misma línea ¿no? pero con otra a ver otra pareja tiene Corona o sea alguien a ver ¿quién más ha encontrado otra pareja? yo sé de esa estrofa ¿cuál? ¿cuál es José? Juana y Bananas claro Juana y Bananas ¿ya? y acá de esta nadie me dijo a ver ¿qué parejas encontramos? yo Contenta y Menta muy bien Trabaja y su casa Contenta con Menta Trabaja con casa casi no eso no estas no riman ¿ya? a ver y acá habían algunas subrayadas bueno Ramona con Corona ya me lo dijeron Mona y Ramona claro José B también José y B Ramona por la vocal ¿no? ahí coinciden Mona Ramona Mona Ramona aunque es en el mismo verso ¿no? mi dormilón Ramón también dormilón con Ramón ajá muy bien muy bien llevado te felicito ya vamos avanzando vemos otro ejemplo a ver Ramón dormilón Ramón dormilón uy se quedó ahí no sé qué pasa con la voy a dejar de compartir porque no sé qué pasó con la diapositiva a ver creo que este este como no habías puesto las respuestas que nosotros estábamos diciendo ahora ya se están poniendo la cortada si Ramón es dormilón de repente como trabaja mucho se queda bien dormilón ya voy a volver a compartir ya a ver ojalá que no y cuánto el sol está saliendo ya voy a volver a compartir vamos a ver ojalá que no haya problemas ahora a ver yo hice con tronco nos quedamos acá ya vamos a esta actividad a ver a ver mira vamos a completar con estas con estas palabras que están al lado derecho ya solamente ahora sí solamente va a participar el que pregunto ahora todos con el audio apagado a ver voy a ponerlos a todos en silencio ya todos con el audio apagado vamos a hacer un poquito de orden nuevamente a ver solamente me va a contestar por acá creo que me había quedado con Danilo a ver Danilo usa las palabras que están acá poesía versos rima estrofa sentimientos o poemas ¿eso está en el libro? no toda la clase del día de hoy no la tienen toda la clase tiene que estar atenta hasta la pantalla ¿ya? poesía a ver ya Renatito no todo está acá en la pantalla ya a ver Danilo ¿qué me dijiste? poesía muy bien a través de la poesía podemos expresar ¿qué cosa? nuestros ¿qué? sentimientos muy bien muy bien este Danilo está atento mi hijo tú lo habías puesto ya habían salido las respuestas ¿por qué? sí pero rápido ya Joao tú sí siempre estás atento a esas cosas ya Joao ahora tú Joao contéstame los qué yo sé yo sé no Joao le toca a Joao los ¿qué cosa? a ver Joao los poemas ya ¿se escriben en qué? en poesía a ver piensa otro sentimientos yo sé ya está sentimientos los ver no 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 versos ya ¿se escriben en qué? yo versos ajá a ver Renato ¿tú qué dices? a ver ¿quién tiene la razón? mis trama tengo una ah Yadaza perdón me equivoqué pensé que era Renato ¿a ver Yadaza? los versos se escriben en rima no necesariamente mis mis los versos se escriben en poemas a ver vamos a ver quién tuvo la razón ya escuché a varios vamos a ver los poemas se escriben en ver mis ¿puedo contestar a la C? ya a ver Yuriana la C el conjunto de versos se llama estrofa muy bien ya yo ya te escuchamos ya yo ya te escuchamos la de mis la que falta ¿cuál es la palabra que falta? rima 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 y a todos me contestan ¿ya? miren no tienen ustedes en el cuaderno no no lo van a copiar en el cuaderno no lo tienen en el cuaderno ahora vamos a avanzar esta otra actividad ay acá ya estaba ya van a pensar en palabras que rimen a ver quién me dice una palabra que rime no de acá porque acá ya está hecho niña con guiña ¿no? es como ejemplo y guiña con piña otro ejemplo luna con tuna y puna también riman palabras que no estén acá me van a decir a ver yo voy a llamar vayan pensando todos vayan pensando en pareja de palabras que rimen cualquier palabra cualquier palabra que se te ocurra vámonos con ni yo sé una no 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 yo estoy preguntando yo voy a preguntar vámonos con Camila a ver Camila dime dos palabras que rimen cualquier palabra Camila no las que están acá sino gente y evidente muy bien gente y evidente muy bien Camila a ver ahora José no está en el libro todo está en la pantalla José a ver Josécito dime un par un par de palabras que rimen un par de palabras que rimen cualquier palabra que tú quieras tomate con otra palabra o no sé mesa con no cuando te toque Renato a todos les voy a preguntar a todos les voy a preguntar a ver José corona con mona muy bien corona con mona muy bien Josécito todos me van a hablar ya Marcelo cuando te toque Renato Marcelo una pared un par de paredes de aquí a ver Marcelo ¿dónde está Marcelo? no le toca a Marcelo todos van a decir pero cuando les toque solamente Marcelo ya a ver Marcelo lápiz tapiz lápiz tapiz por ahí puede ser puede ser no cuando te toque Renato todos van a hablar pero cuando les toque ya a ver hay niños que tienen el micrófono prendido yo les voy a pedir que apaguen su micro porque yo voy a preguntar a todos no estén interrumpiendo ya a todos les voy a preguntar vayan pensando en su pareja de palabras a ver le toca ahora a Carmencita a ver Carmen una pareja de palabras solo Carmen a ver cualquier palabra que se te ocurra Carmen amor y dolor muy bien amor dolor ya si si suenan si riman a ver empezamos con Esther Esthercita un par de parejas de palabras que rimen ¿qué palabras podían ser? mis queso hueso queso hueso muy bien Esther ahora con Renato a ver Renato te toca ahora sí niña con lupita ¿cómo, cómo? niña con lupita niña lupita no rima mucho niña otras palabras a ver otra pareja de palabras no le toca a Renato después le va a tocar a Yadaza primero a Renato anda pensando ¿ya Renato? de ahí te vuelvo preguntar con Yadaza le toca a Yadaza estamos en orden la lista niña con niña mis ya a ver Yadaza este clamor con amor clamor con amor muy bien Renato lo que dijiste es niña con piña estaba bien ya ahora seguimos yo dije piña con niña está bien está bien ay ay yo pensé que hubiera sido ya ahora Yuriana le toca a Yuriana ya le toca a Yuriana mis cascadas y alas ya cascadas con alas muy bien Yuriana a ver ya ya Camilita ya te escuché muy bien Camila ya ahora este Santiago ya pensaste Santiago una pareja de palabras que rimen miren en la siguiente hora cuando tengamos que escribir ahí ya van a tener que pensar más en palabras que rimen ya bueno van a estar más relacionadas con la familia ahora vamos a hablar de eso a mí no me has preguntado ya a ver Carla a ver Carlita rapidito educación comunicación muy bien ya alguien más a ver que quiera ya esté listo para decirme yo estoy listo ya Yoshi y de ahí Yeremie a ver Yoshi primero Yoshi pelota y pita más o menos más o menos ya para terminar para que tengan otro ejemplo más de un poema ya de hola en hola dice a ver vamos a pedir que lea a ver a ver josecito léemelo de hola en hola a ver qué dice jose o sea ahora sí ahora sí ya lee jose de hola faltó preguntarme a mí ¿qué pasó? ahora sí ahora sí de hola en hola de rama en rama el viento silva cada mañana sigue sigue jose muy bien de sol de luna luna de de madre la madre la madre mece mece la cuna sigue termínalo esté esté en la playa esté en el puerto la barca mía la lleve el viento mía qué bonito suena también hay musicalidad esta es una canción de cuna dice que son poemas sencillos que se cantan a los bebés para que duerman ya está bonito a ver qué palabras están rimando quién encuentra a ver rapidito ya nos falta poco una y mañana una con hay otra más que rima con cuna ¿cuál más rima con cuna? es yo luna con luna con luna ajá ya muy bien cuna con luna ¿ya? habrá otra palabra que rima ¿cuál con cuál? ya no hay ¿no? cuento con mía mía cuento viento viento y puerto viento y puerto muy bien viento y puerto pero quiero que te des cuenta ya para terminar con esta última que vamos a ver no todas las los poemas tienen rima o sea no necesariamente tienen que tener una rima seguida de la otra ¿ya? quedamos con estos ejemplos en la siguiente obra vamos a a ver diadaza silva silva mañana mañana puede ser te cuento que hay algunas puede ser por la vocal ¿no? puede ser ¿ya? y de todas maneras cuando hemos leído o cuando han escuchado lo que leyó este Josecito hay musicalidad ¿no es cierto? ya vayan con esa idea y en la siguiente hora vamos a continuar ¿ya? vamos a utilizar el libro ahora sí en la siguiente hora nos vemos ¿ya chicos? ya mi comunicación ¿ya? chao 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 hasta después chao chao chao